SOTS TV estrena nuevo programa. En esta producción encontrarás una selección de las mejores creaciones en video realizadas por SOTS TV y sus colaboradores a lo largo del mundo. Cínico, Cínico Producciones. Te invitamos a ser partícipe del programa que se grabará el próximo sábado 18 de junio de 2011 en el Cine, Avenida Insurgente Sur 319 entre Sonora y Celaya, Colonia Hipódromo Condesto. Transmisión en vivo a partir de las 6 pm, hora de la Ciudad de México. Cortos, visuales, música y muy buen ambiente te están esperando. Chicas gratis toda la noche, donativo solo 50 pesos. Si no puedes venir, conéctate. Ya lo sabes, los mejores eventos solo por SOTS TV, televisión por internet. No te desconectes. Invitan Lu Producciones Comitas Bar Ecolocación El País de los Duendes El Cine Solo por SOTS TV El País de los Duendes El País de los Duendes